Música Yo tengo el sentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el sentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el sentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el sentimiento que ya todo se acabó Música Música Ella todo se acabó 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 Vamos a la vida como hago yo 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 Yo tengo el presentimiento Ella todo se acabó Yo tengo el presentimiento Ella todo se acabó Ella todo se acabó Ella todo se acabó yo 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 Ella todo se acabó yo